La chumpeta ahí A ver otra vez, otra vez Es que no agarré, no agarré el re mayor Creo que no entendiste Qué corte no entiendes Cuando te digo que no Tu tiempo se acabó De futuro que ya no te quiero ver Y de todos lados a ti por mí No sé cómo sigues pensando Que me quieres A tu vez Y a sufrir Porque yo ya te olvidé Algo tan feliz sin ti Y me averías hacerlo tú también Esta historia se voló Y no pienso escribirla otra vez Y ya superame Y me hagan de mí Tienes que saber Bebé Y no es lindo que sabes mentir Ya cambié el corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya superame Que no te arraba de estar Sin ti Y no te arraba de estar aquí Y no te arraba de estar aquí Y no te arraba de estar aquí Y ya superame Y ya superame Y ya superame Porque yo nunca te olvidé Algo tan feliz sin ti Y me averías hacerlo tú también Esta historia se voló Y ya superame Y no pienso escribirla otra vez Y ya superame Y ya superame Y no te arraba de estar aquí Y ya superame Igualito que sabes mentir Ya cambié el corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Y ya superame Y ya superame Y ya superame Que no te arraba de estar Sin mí ¡Vamos, Cristianos hermanos! ¡En el último día!